A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Hola niños y niñas, sean bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Xenia Jasmina Jarro López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de adivinanzas y memogramas del área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Grado Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará para ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Le vamos a dar la bienvenida a la profesora de Lengua de Señas que es Carmen. Hola Carmen. Bien, y bien, iniciemos con nuestro tema previo o nuestro repaso de la clase anterior. ¿Qué fue? ¿Alguien se recuerda? Los anagramas. Muy bien, si no estuvieron presentes en ese momento de la clase, pues vamos a repasar lo que son los anagramas. Y nos dice que los anagramas son palabras en las cuales se reordenan y se crean otras nuevas palabras. Por ejemplo, en los anagramas podemos encontrar los de imágenes, los de letras y acá un ejemplo de los anagramas son la palabra mora. De la palabra mora podemos crear varias palabras. Las vamos a reordenar. Entonces, acá el ejemplo de la palabra mora. Podemos formular o crear nueva palabra que puede ser amor, omar, ramo, roma. Y entonces, es así como hemos trabajado los anagramas de estas palabras en las cuales se van reordenando. Ahora, podemos encontrar también de la siguiente palabra, por ejemplo, la palabra trama, que usted va a crear nuevas palabras en las cuales pueda ser rama, arma y marta. Entonces, acá usted formuló nuevas palabras, en eso consisten los anagramas. Recuérdese que también hay anagramas de imágenes en las cuales usted puede crear esto. Por ejemplo, si tenemos una fruta como, por ejemplo, el mango, ¿qué palabra podemos formular con esta palabra mango? De la fruta fresa, frase, y es así como se van creando nuevas palabras a partir de la que tenemos. Y bien, vamos a ver el valor del día de hoy que es la participación. ¿Alguien sabe qué es la participación? No, no lo saben. Entonces, hoy lo vamos a aprender y lo vamos a practicar. Recuérdese que todos los días debe de practicar un nuevo valor en el cual lo va a hacer por voluntad propia, por ser una persona mejor cada día de lo que ya es. Y nos dice que la participación logra que las personas se puedan unir para un bien común. Esto quiere decir que acá, con este valor, se dejan a un lado las diferencias o bien, si hay alguna indiferencia o alguna incomodidad o alguna discusión que existió, se debe de hacer a un lado para poder llegar y lograr esta participación en equipo. Ahora, vamos a dar inicio con nuestro tema de las adivinanzas. ¿Alguien sabe qué son las adivinanzas? Adivinanzas nos dice que es un escrito o claves que están descifrados en el cual debemos de adivinar el mensaje que está dentro de la lectura que nosotros vamos a encontrar. En este caso, tenemos acá la siguiente que nos dice, buen nadador sin ser un pez. Tiene plumas y tiene pico. Cuello largo, patas cortas. ¿Algún animal que ustedes consideren que tiene estas características en las cuales estamos ahí haciendo mensaje? Dentro de esta adivinanza. ¿Alguien tiene esa idea? Bueno, tenemos al pato, porque el pato es de, contiene plumas, tiene un animal, es de plumas, tiene un pico, un cuello largo y sus patas son cortas. Entonces, ahí encontramos lo que es la respuesta a nuestra adivinanza. Y en la siguiente nos dice, tiene brazos, tiene ventosas, en ellas te pegarás y no lo adivinarás. ¿Tienen idea de qué puede ser? ¿Alguien sabe? 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 tenga el acceso en este momento y lo puede dibujar, lo puede colorear al gusto con las imágenes que usted quiera tener. Acá tengo dos ejemplos en los cuales tienen que ser las imágenes repetidas, por eso es un memorama o memoria. Y antes de continuar, pues quiero que ustedes ahí donde se encuentran me resuelvan estas dos adivinanzas que son tan sencillas y antes de finalizar la sesión, nosotros, yo les voy a dar la respuesta para ver si coincide o no con lo que ya estamos trabajando. ¿Por qué lo estoy haciendo? Para que usted tenga esa habilidad de poder descifrar el mensaje o la respuesta que está dentro de la sesión. Estas adivinanzas. Acá, quiero que juguemos el memorama o la memoria. Recuerden que son los pares de figuras en los cuales vamos a encontrar, pero debemos de qué, de saber ubicar dónde se encuentran las imágenes y no podernos equivocar. Este es un juego que usted lo puede llevar a cabo en casa con las personas con las que usted se encuentra en este momento también. Y es algo muy divertido, muy entretenido, al mismo tiempo es educativo también. Va creando esos lazos aún más de convivencia, de comunicación dentro del hogar. Entonces, acá tengo cuántos pares. Tengo uno, dos, tres, cuatro pares. Cuatro pares de imágenes en los cuales nosotros vamos a ver dónde se encuentran las figuras o las parejas de cada una de ellas. En este caso, le doy la vuelta acá. Tengo un pájaro. Muy bien. Ahora tengo que buscar el que se encuentra en uno de estos. ¿Cuál creen dónde puede estar acá esta imagen? En el cual nosotros podemos encontrar la imagen que es parecida. Bueno, vamos a ver si está acá. Y quiero que me acompañen. No, no está acá. Es una niña. Entonces, tenemos que descifrar en cuál podemos encontrar. Veamos acá. ¿Qué tenemos acá? Una rosa. No es la pareja de la tarjeta que ya encontramos. Veamos esta otra. Encontramos la pareja. Entonces, si se dan cuenta, así es cómo nosotros vamos a trabajar o vamos a repasar o jugar con nuestra familia en el lugar donde ustedes se encuentran. Esta es la finalidad del memorama o memoria. Veamos esta imagen. tenemos a la niña. Muy bien. Tenemos una niña. ¿En cuál de estas podemos encontrar acá la otra imagen o el otro par de la tarjeta que ya encontramos? Vean. Este no es. Es una casa. Entonces, tenemos que seguir buscando. ¿Cuál puede ser? ¿Será este? Muy bien. Lo hemos encontrado. Hemos encontrado el par de nuestra tarjeta o de nuestro memorama. Como a usted se le facilite. Recuérdese que acá también en algunos lugares las pueden encontrar en las ferias y usted las puede realizar. La siguiente. Ya solo nos quedan únicamente un par. Tenemos una casa. ¿En cuál de estas tres podemos encontrar la otra imagen parecida a la casa? ¿Será en esta? No. Tenemos una rosa. ¿Será en esta? Muy bien. Aquí tenemos la otra pareja. Y esto quiere decir entonces que las últimas que nos quedan va a ser la última pareja de nuestro memorama. Y es así como hemos tenido un ejercicio mental en el cual hemos practicado y recordado cada una de las imágenes. Ahora bien, regresemos a las dos adivinanzas que les dejé anteriormente. ¿Las pudieron resolver? ¿Tienen alguna idea de cuál puede ser? Vamos a darle lectura. Bueno, nos dice vueltas y más vueltas. Dando dormido se va quedando. ¿Qué puede ser? Algo, algún objeto que da vueltas y vueltas y ¿qué dice? Que se va quedando dormido. ¿Tienen idea? Es el trompo. Porque el trompo, si usted lo gira... Y la siguiente adivinanza. ¿Quién es ese caballero que no sale de su casa si no la rompe primero? ¿Alguna idea? ¿Quién es ese caballero que puede romper su casa si no la rompe primero? A ver, ustedes me pueden decir... ¿Qué puede ser? ¿Puede ser un objeto, una persona? No, no puede ser una persona. Tiene que ser algún animalito. ¿Verdad? Es el pollo. Porque recuérdense que el pollo rompe su cascarón para poder salir. Y es así como hemos trabajado los temas de adivinanzas y memoramas, que son muy fáciles, muy divertidos. Y usted aprendió algo nuevo y se puede apoyar con su guía de autoaprendizaje. Ten presente y guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio del programa Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Adivinanzas y memoramas. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recomendamos, lávate las manos con agua y jabón o gel. Quédate en casa. Hasta la próxima. Continúa con el siguiente segmento.